El Ministerio de Turismo de Honduras supervisa la entrada de salvadoreños y facilita la atención de los visitantes. Lógicamente las mejoras que han venido a hacer a esta aduana de la Matillo, pues es más que lo cuente, el apoyo que están brindando principalmente en estas ferias agostinas, para que el turista agilice su trámite y no sea tan engorroso el proceso. Como ustedes lo notan ahorita, pues tenemos vacío, bus que va llegando, persona que va llegando se le atiende y en cuestión de segundos y minutos ya está despachado. Estamos esperando un aproximado de unas 35 a 40 mil personas que circulan por esta aduana para el interior de nuestro país y lógicamente pues invitar a todas las personas que visiten las bellezas que tenemos en nuestro país Honduras. A los costatlecos les encanta atravesar toda Honduras, las playas, la montaña y los paisajes. ¿Los lugares que más visitan cuáles son? Arrancamos por San Lorenzo ahorita, vamos a Choluteca, luego Tegucigalpa, San Pedro, La Ceiba, Tela. ¿Eso lo hacen en una semana? En una semana. Sí, costaba un poco más, hoy está un poco más ordenado y tienen más accesible lo que es el trato. Me encantó la mantequilla, las tortillas, también me encantó las baleadas, ni se digan. Y muy hermoso, Honduras, muy bello, acogedor, la gente, ¿para qué? Fuimos a Tegucigalpa, bueno, a pesar de las manifestaciones, eso no importó. También para el turismo, ahora que nos enteramos de que el reloj más antiguo del mundo está en Comayagua, o sea que pueden venir a visitarlo y a conocer, porque ahí estuvimos y es un lugar muy acogedor. Más que todo cuando vamos entrando acá y se ven las eólicas, eso me encanta, y de ahí muchísimo las playas de Tela, de La Ceiba. Honduras adelanta un operativo especial para atender la entrada de turistas salvadoreños, que ingresan en su mayoría por vía terrestre.